bienvenidos a mi canal hoy veremos cómo cambiar la pila del bios cuando la computadora no mantiene la información de la fecha y la hora es que la pila en su interior está agotada y debe ser cambiada por una nueva en la parte posterior del gabinete ubique los tornillos que sujetan la tapa lateral retire los tornillos deslice la tapa hacia atrás y retírela en el interior ubique la posición de la pila la pila tiene la forma de una moneda de 20 milímetros de diámetro presione la traba metálica y la pila saltará compre una pila nueva en un local de venta de insumos informáticos el modelo sr2032 coloque la pila nueva coloque la tapa ajuste los tornillos de la tapa encienda la computadora presione la tecla suprimir para configurar el bios en la opción estándar simos futures presione enter desplácese por las distintas opciones con las flechas del teclado ajuste la fecha con las teclas más y menos haga lo mismo con la hora una vez haya terminado presione la tecla f10 la computadora se reiniciará con normalidad hasta el próximo vídeo